Hola a todos, hoy vamos a hablar de algo que puede salvarte de gastar dinero en algo que no vale la pena, el Ryzen 5 5600G en 2025, si estás pensando en comprarlo, bueno, quédate hasta el final porque quizás cambies de opinión, recuerda dejar tu like, activar la campanita y suscribirte, empecemos. El Ryzen 5 5600G fue una gran opción en su momento, estamos hablando del 2021, era una alternativa brutal para quienes quieran un PC sin tarjeta gráfica dedicada, gracias a sus gráficos integrados decentes, pero en 2025 la historia es diferente, los procesadores envejecen rápido y el 5600G ya tiene 4 años, en términos de tecnología esto es una eternidad y aunque sigue siendo funcional, ¿es realmente la mejor opción? Vamos a analizarlo, si compras un Ryzen 5 5600G en 2025, estás atrapado en una plataforma que ya no tiene futuro, AMD ya se volvió AM5 y en realidad es que el AM4 está en su fase final, esto significa que si en unos años quieres actualizarte procesador, tendrás que cambiar todo, la placa base, la RAM y probablemente la fuente de poder, podrías pensar, bueno, es una opción económica y aquí está el problema, no lo es tanto, en 2025 puedes encontrar procesadores AM5 más nuevos y mejores como el Ryzen 5 7600 o incluso el 5800X 3D, el Ryzen 5 5600 sigue costando más de 100 dólares, lo cual no tiene sentido cuando puedes conseguir algo más potente por un precio similar, los juegos avanzan y las exigencias también, el Ryzen 5 5600G todavía puede mover algunos títulos, pero si quieres FPS altos en juegos competitivos o jugar AAA recientes, este procesador empieza a quedarse atrás, en juegos como Counter Strike 2, Call of Duty o Butterfield, este CPU ya tiene caídas de rendimiento en momentos intensos, con bajones de FPS que pueden arruinar la experiencia, entonces, ¿qué debería comprar en su lugar? Si puedes gastar un poco más, el Ryzen 5 7600 es una opción moderna, potente y con posibilidad de actualizar a futuro, si ya tienes una placa M4 y solo quieres un upgrade, el 5700X 3D es mucho mejor y te durará más tiempo en juegos, incluso, los procesadores de Intel puede ser una mejor opción, con rendimiento en el gaming por el mismo precio, en conclusión, no gastes tu dinero en algo sin futuro, M4 está quedándose muerto, no vale la pena invertir en algo sin posibilidad de actualización, el precio no lo justifica, hay mejores opciones por poco más dinero, no es la mejor opción de compra en este 2025, Si este video te ayudó a decidir, déjame un comentario si planeas comprar este CPU o ya lo tienes, dime, ¿qué tal te funcionan los juegos actuales? Nos vemos en un próximo video, adiós.